señores la azúcar la tiene bajista y no la devuelve es serio la devolvió la chupeta como un beso a domicilio no es más que un beso porque imagínate se llevó la parte húmeda es la vez o la vez a domicilio una paleta la chupeta pero no me la miramos y le pongo una firma como si fuera su pelota el robo a su peso seguro en el estómago tiene que medirse ya en la edad atención y pólito carolina de fuego sabes que él tiene que enmarcar su territorio eso es él y siempre lo logra aquí lo logró con una chupeta algo diminutivo que quizás eso es imponente y